Este ejercicio sirve de base a todas las variantes existentes del squat. Asegúrese de haber aprendido bien la técnica de este ejercicio antes de realizar las variantes más avanzadas. Abra las piernas a una distancia ligeramente superior a la de los hombros. Pecho erguido. Baje lentamente manteniendo el pecho recto y evitando que este se doble hacia adelante. Baje hasta que las piernas estén en paralelo con el suelo y formen un ángulo de casi 80 grados. Los talones deben permanecer pegados al suelo mientras baja, en caso de que no pueda, tendrá que trabajar la elasticidad de sus tobillos. También las rodillas deben mantener su propio eje y no deben oscilar ni hacia adentro ni hacia afuera. Suba hasta alcanzar la posición inicial, haciendo fuerza con los cuadriceps y con los glúteos. Recuerde que en ningún momento debe estirar por completo las piernas. Gracias por ver el video.